Sube sobre Selene, ¿qué dices? ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! No está, no funciona el techo de la anomalía ¡Oh, shit! ¡Cabe! Dime que es sólido Por favor ¡Qué guapo! O sea, me mola muchísimo Es una tontería Pero es como el típico sitio al que siempre quieres ir En No Man's Sky, ¿sabes?